No se me vayan los perros Miren que los perros de acá, de arriba de la montaña Que forma rara que tienen Perrito, te muerde, eh Guarda que tiene dientes Ah, mirá Tiene un ambiente de chancharil No tiene tiempo para morder Mirá que el que viene a ver Ahí viene la madre, mirá Ahí viene la madre, qué haces con mi hijo Ahí viene la madre, no acabo Estamos en el filo de Merlo Llegamos al primer objetivo de la mañana Son como las 3 de la tarde me parece, ¿no? No sé qué hora es ¿Vos tenés reloj por ahí? Mirá aquel Voy a dar las flautas Chan, 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 chan Es la mamá chancha De National Geographic presenta Chan, 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 chan Chan, chan, chan Han la flauta Sí, es verdad, le falta un ojo Uppalala, otro más Acá hay comida, chicos Acá hay un par de hermanos míos tardinos Bien comiditos, como verán Llegó la comida A la mierda, che Bueno, este es el filo de Merlo Vuelvo a repetir lo mismo Hace un fresquete Estoy en medio de la nube Adentro de la nube estoy Bueno, acá está en la parte de De productos regionales Para mirar para abajo no se puede ver Porque no se ve nada esto Ahí está Mirador El filo El filo De De acá vamos para adelante Hacia La cruz Córdoba A ver si me saben decir Hola ¿Cuántos kilómetros hay para la cruz? 80 80, gracias Bueno, ahí me dijeron 80 kilómetros O sea que tenemos para divertirnos bastante Mira, ya empezamos con barro Ay la mierda Acá parece que ha llovido y que hay barro No, no es muy simpático el asunto No, no es muy simpático el asunto ¡Suscríbete! 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 ¡Yo tengo a neud empre, por favor! ¡Luca! ¡Esto es jodido! No te va a mover Lucho ¿Estás filmando? Bastante bravo Se mueve para todos lados Un parro muy flojo Esto era con suerte Pruebas Vamos haciendo un disco No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Es para que no pasen los animales. ¿Y nosotros cómo pasamos? Guarda, guarda. ¡Vamos nomás! Vamos bastante complicado porque hay una llovizna, mucho barro y nosotros que somos dos colea la moto. Así que vamos primero tranquilito, con mucha paciencia. Esperando que nos rodee la oscuridad de anoche. Ahora vamos bastante bien, pero no es de confiarse porque lo más bien que uno agarra velocidad y aparece todo barro muy flojo. Quiero que este sea para cualquier lado y la verdad que no tengo ganas de cambiar el barro. ¿Dónde me trajiste? ¿A quién se le ocurre venir por estos lugares? ¿Vos querías aventura? ¿Cómo se llama? ¿Esto cómo se llama? Y acá estamos... Ruta de chocolate se llama. Sí. Ruta de... Esta es la de Ricardo Forrest. ¡Hala, miércoles! Esta es la fábrica de chocolate de Ricardo Forrest. Esta es la ruta de la mantequilla, mantequilla negra, marrón. Exactamente. Mirá ahí. ¿Cómo se va para todos lados? Mirá como tengo el piso todo, lleno de barro. Mirá, la zapatilla blanca. Dentro de todo está... Que no se te caiga la moto. Bastante. Yo no me animo a bajarme porque es todo... Está inestable. Así que ahora está menos lluvia y allá adelante tenemos... Tenemos... Tenemos más tierra. Más limpito parece. Más limpio. Tenemos más tierra. La noticia es que nos falta... Como más... Como 60 kilómetros nos falta. ¿Cómo te gustas? Según el GPS... 106 kilómetros. Bueno, así... Así es arriba... Cruzando para la cruz desde Merlo. La verdad que el tema... Llovizna nos está complicando bastante porque es... Muy inestable el piso. Muy resbaladizo. Es un... Barro muy flojo. Por lo menos para mí que vengo cargadito y... Y me colea la moto. Pero vos también te colea. Sí. Debe colear el... El Lucas. En cualquier momento compró un terranito acá con escritura y todo. ¡Eh! ¿De dónde saliste vos, mi negro? Y decimos, amigo, vengan a visitarnos cuando quieran. Estás flaco, loco. ¡Vale, me estás flaco! Y las vacas acá también se deben alimentar bien pobres. Mirá el hambre que tiene, pobre y flaco. Mirá la diferencia entre los perros de allá... Y los perros de acá, ¿no? Lo que mostramos arriba. ¡Claro! No, este tiene un hambre, mirá. Pura... Pero aquellos eran perros con forma de chancho. Estos son perros con forma de perro. Es una mutación. ¡Ah, sí! Ahora caigo. Filme tranquilo. Bajamos en primera porque en cualquier momento aparece... En la nada aparece el barro flojo y en plamo colear. Recién ahora se... Bueno, no veíamos nada por la neblina que había. Y ahora estamos viendo el paisaje y disfrutando un poquito más de este... De este paso. No, no veíamos nada por la neblina que había. Un kiosco con bebida fresca. ¡Hasta! Mirá que interesante. Que haya algo acá en... ¡Uh! Me parece que agarramos... Bueno, ahora se aparece el barro intenso. Y elegimos la peor huella. Por lo que veo allá adelante... Se cruza para todos lados. Se cruza para todos lados. Recuerden que vengo con copiloto. Y eso hace que por ahí mi copiloto se mueve sin querer. Y... Se cruza para el marro de la chica. Porque... No, 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 no. Se cruza para todo. ¡Cucho! ¿Qué es esto? ¿Sabes que se ha perdido un fuego? ¿Sabes que se ha perdido un fuego? ¿Verdad, deforestado? Mirad Bueno, se caen, porque están de raíz El viento lo habrá tirado El viento lo habrá tirado El viento lo habrá tirado Diga lo que tiene que decir en este mismo momento Si nos encontremos es aquí Gente, es un logro Un logro hermoso La verdad es que nos acompaña el clima Al principio mucha neblina pesada Y el camino muy... Y llovizna Lllovizna El camino muy, muy difícil Chocolatoso Venían domándose las locas estas Terrible, como coleaban A mí me hubiese gustado Filmarte a vos Como coleaban las tuyas Y no, no Lo que pasa es que aquel se me agarraba Se me agarraba como un gato Que lo van a bañar ¿Viste? ¡Oh! Y sí, no es para menos Coleaba feo Acá está, mirá No sé, estuvo miedo Embalse 50 kilómetros La cruz 36 Ya tengo más de la mitad hecha Gracias a Dios Y a la casa de Luki Un kilómetro En la casa de Luti Luti No sabés leer, por favor Va motorito ¿Cómo el nombre era tuya? No me acuerdo Y no le he puesto nombre Ah, no te puedo creer Está... Una huérfana Está huérfana Che, el tanque es más grande Pero me gustó El rendimiento Porque vos cargaste ¿Dónde, Nasta? ¿Ahora? No, allá en... ¿Antes de Altagracia? No, yo cargué en Córdoba En Córdoba En Córdoba capital Y yo cargué en Altagracia O sea que vos hiciste 40 kilómetros Más o menos Y en total Llegó casi a los 500 kilómetros O sea, vos de Córdoba A Altagracia Más o menos 35 kilómetros Y un poco más 40 Por otro lado Casi 60 Casi 60 O sea que vos hiciste 60 kilómetros Y yo cargué Y después cargamos Juntos Vos cargaste un poquito más Pero de todas maneras Muy buen rendimiento De la Twister Me gustó Me gustó Tener una potencia Importante Y... Bien Bien, bien, bien No, porque la otra vez Me había asustado Me dijiste Uh, gasté un montón Como un tanque Para... Claro, pero depende Depende La velocidad Como veas Si lo pisás Si lo pisás Te pisa Te come todo Bien, qué hermoso que es Este lugar Es algo tan lindo Hay que respirar profundo Estoy apunado Tengo los oídos Medios tapados Así que No puedo escuchar Muy bien Mi hermosa voz Como quisiera Escucharla Pero bueno Me carga Por eso Que yo hago El voz de locutor Y bueno A veces uno Payasea un poco Viste Es para que El video Tenga un poco más De seriedad De eso Hablamos así Con Luisito Vamos culiao Vamos culiao Yo hablo como él Y él habla como yo Vamos che Recién Pasamos por una bifurcación Un camino Que salía hacia la derecha Y era medio ancho Así que entramos en duda El tema es que Seguimos derecho Porque Consideramos que El camino más ancho Era el derecho Y el camino a seguir Siempre era el camino ancho El tema es que Adelante Hay un ojo de agua Que nos parece Que es embalse Así que Todo da a entender De que vamos bien Y el camino a seguir 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 Y el camino a seguir